Se vendió C5N, se vendió Radio 10, se vendieron las FM, los compró un empresario muy amigo de Mauricio Macri, que fue llevado de la mano a las oficinas de Olleros 3551, donde está el canal C5N, por Niki Caputo, por el socio del presidente. Nos despidieron hace unos días, por esa razón, era una condición necesaria, imprescindible, para que esa operación se produjera. Había habido una oferta mafiosa. Vendés o vas a la cárcel. Así lograron desguazar un equipo de investigación, conformado por Horacio Borbisky, y también por Iván Jabrosky, por Darío Gaño, por Ezequiel Orlando, por Juana Morín, por nuestro equipo de humoristas, que hacía mucho, mucho ruido. Preguntate, ¿qué hubiera pasado si un mes antes de las elecciones de 2015 hubieran echado a Leuco, a Majula, a Lanata, al que más te guste? Nuestra salida de C5N y de Radio 10, y su posterior venta, contribuye a que se acreciente la orfandad de ese 65% que ya no tiene quien le cuente la información de lo que está ocurriendo por un canal tradicional o por una radio. ¿Quién te contará lo que pasa de ahora en más? ¿Quién te va a explicar de qué se trata la ley de precarización laboral? ¿Quién te va a decir cuando suban las tarifas? ¿Quién está haciendo un negocio con esa boleta que fuiste a pagar y que te costó tanto? Mirá, la noche del 13 de agosto, cuando todos los canales estaban diciendo que había ganado Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, solo nosotros, a las 3 de la mañana, te dijimos no, no ganó Cambiemos. La noche de la manifestación por Maldonado, cuando se llevaron a nuestros pibes presos, solo nosotros te dijimos, esto es represión. Eran unos chicos que estaban filmando y se lo llevaron por eso. Hubo infiltrados. Solo nosotros te lo contamos. ¿Cómo vas a seguir esto? Macri quiere que el gerente de C5N sea Luis Novaresio. ¿Él te lo va a contar? ¿Quién te lo va a contar? ¿Cómo sigue esta historia sin canales de televisión ni radios que quieran criticar a Mauricio Macri? ¿A qué nivel de oscuridad informativa hemos llegado? Bueno, nosotros vamos a estar como estamos y seguiremos estando, informándote cada vez de manera más novedosa y con más fuerza. Vamos a seguir rompiendo el cerco informativo, como lo hicimos siempre. Se toman por boludo.